La voz del mar prisionera La carájola guardó Porque tu voz no se fuera Mi corazón la encerró Te quiero cuando te quiero Él me repitió Porque entre cielo y mar Entre sombra y luz Tus ojos venía Porque se inclina un plegar A mi corazón De pronto aquel día Porque en este salón El cielo de un mar Al llegar a la hora Porque en este salón El cielo de un mar El cielo de un mar El cielo de un mar Estaba tan sola Así Tu voz transformó A mi corazón En su caracola Porque en este salón El cielo de un mar Y creo que un mar Al llegar a la hora Porque en este salón El cielo de un mar Y creo que un mar Y creo que un mar En su caracol Llamo, llamo, llamo